Lo que tenía que decir se dijeron... Hay uno solo y los demás todos fueron tan buenos. A mí me hicieron auditoría tres años de seguido y no salieron de mi junta comunal. Tratando de encontrarme algo. Tú hablas de corrupción. Nunca. Porque alguien que tiene la boca como yo, esta bocota no puede tener cola. Y esta boca que la defiendo con mi boca. Y tú lo vas a ver. Donde te vea, cuádate como decimos en Colón. Háblame de la taquilla. Que era su organización criminal de ustedes. Y tú, Popi Varela, la mandabas y la encabezabas. Donde ustedes, como tenían un ministerio público vendido. Que les servía a tu hermano presidente. ¿Qué nos hacían ahí? Vendían los casos. Cobraban por sacar gente de los casos. Ese eres tú y tu hermano el delincuente, el narcotraficante Varela. Porque ustedes son una familia que mientras más tienen, más quieren. Pero resulta ser que tú me llamas a mí, porque yo provengo de los barrios. Tú tienes que pararte conmigo a la clase para quedarte en una cátedra. Porque yo creo que 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 yo